Santander sigue escalando puestos entre las ciudades españolas con la oferta cultural más innovadora y de mayor calidad y se consolida ya en el grupo de cabeza junto a capitales como Barcelona, Madrid, Bilbao o San Sebastián según el último barómetro del Observatorio de la Cultura de la Fundación Contemporánea en la que la ciudad ha subido un puesto. Así, el barómetro de 2017 sitúa a Santander como la octava ciudad española en calidad de oferta cultural y en un décimo puesto en términos de innovación. De este modo, la ciudad sigue dando muestras de su dinamismo, así como de la inquietud e iniciativa y profesionalidad de los creadores y programadores culturales y avanza en su apuesta por transformar la cultura en un motor de desarrollo económico y social. En el barómetro de 2017 Santander ocupa el octavo puesto y se sitúa como la octava ciudad cultural de España junto a capitales como Madrid, Barcelona o Bilbao. Este informe, basado en entrevistas a expertos y profesionales de primer nivel de la cultura en España, alienta a las instituciones y a la industria cultural local a redoblar los esfuerzos para seguir mejorando tanto la oferta y los recursos y equipamientos culturales como la proyección. En el barómetro de 2017 de la Fundación Contemporánea, el Centro Botín ha irrumpido en séptimo lugar en el ranking de las instituciones y acontecimientos culturales del año, junto al Museo Nacional del Centro de Arte Reina Sofía, Museo Nacional del Prado, el Wuggenheim, Cinemaldia Festival de San Sebastián, Teatro Real o el Museo Thyssen, superando entidades y eventos consolidados como CaixaForum, Arco, Matadero Madrid o el Museo Picasso. Por comunidades, Cantabria se sitúa en un séptimo puesto en un ranking que valora como lo mejor del año de Cantabria, el Centro Botín y las actividades organizadas desde la Fundación Santander Creativa. El Festival Internacional de Santander, Arte Santander, Escenario Santander, Santander Music, la WIMP, el Año Jubilar Lebaniego, Librería GIL, Museo Altamira y la Muestra Internacional de Artes Fantásticas MAG completan el listado de los mejores focos culturales de la comunidad.